¡Suscríbete al canal! 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 que es el pueblo que está en el corazón y la mente del rey, de Dios porque Dios empeñó su palabra a Abraham y vemos que en Génesis capítulo 12 hay una promesa o una condición de la promesa del eterno, el creador con Abraham de que en la descendencia de Abraham iba a haber una puerta legal no religiosa, legal donde la gente de las diferentes naciones que quisieran que el Dios de Israel fuese su Dios ellos pudieran entrar vía adopción y ser parte de la nación de Israel que literalmente fue lo que ocurrió cuando tú y yo reconocemos que el Padre levantó a Cristo, a Yeshua dentro de los muertos bueno, vamos a continuar hablando acerca de que es el reino y vamos a ir un poco más profundo trabajando en el contexto como habíamos prometido ahora, la frase que habíamos visto en Mateo capítulo 11 verso 27 al 30 todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre nadie conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar verso 28 ahora, vamos a enfocarnos ahora en estos versos por favor vamos a enfocarnos bien en estos versos venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevar mi yugo sobre vosotros y aprendedme de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ahora bien definitivamente cuando nosotros hermanos leemos estos versos nos acordamos de mensajes hermosos saturados de la misericordia la compasión la empatía del Creador de Dios por nosotros que nos ve en nuestra humanidad seres tan débiles y frágiles escuchamos este mensaje de mi yugo es ligera es fácil que me escuchen todos los que están cargados y trabajados yo los voy a hacer descansar así que de primera instancia lo que nosotros pensamos es que la propuesta del Mesías de Yeshua aquí es que todos los que están cansados porque esta vida es dura y esta vida es fuerte mira las pruebas las tribulaciones las situaciones aún naturales de la vida que consumen a uno y hacen que uno se canse cualquiera imagínate cansado y trabajado escuchas entonces la invitación de Cristo es decir todos los que están trabajados y casados vengan a mí y yo los voy a hacer descansar pues yo no sé ustedes pero yo soy primero que salgo corriendo quien no está cansado quien no está cargado así que venimos delante señor yo estoy cansado hazme descansar conoces tu persona que están en Cristo y que venimos así señor yo quiero descansar en ti esta vida no es fácil esto es duro quiero hallar reposo quiero hallar esa bonanza esa paz en ti y comienza yendo a la iglesia y comienza y todo bien y de repente se siente una paz y una tranquilidad y un alivio pero de repente como que cosas comienzan a regresar a su normal otra vez y el ir a la iglesia y el conocer a Dios y demás se vuelve simplemente una cosa más que tú haces y tienes en la vida y entonces nos turbamos bueno yo vine al señor y me dijo que me iba a hacer descansar de hecho de hecho literalmente me dijo y lo vamos a leer otra vez en el verso 30 porque mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces que pasa que todavía estoy yo oprimido y cargado podemos ver que hay una aplicación de esta escritura que es muy buena que es la que te acabo de decir la invitación a que todos los que están cargados porque esta vida no es fácil sin embargo que tal que tal si yo te digo si tú le preguntas a un rabino en Israel si tú estuvieras en el primer siglo y le preguntaras a un rabino a un judío a cualquiera de los discípulos que andaba con Cristo o a un acrito mismo y le preguntaras este texto tiene que ver con que yo estoy cansado del camino eso ¿sabe qué? te iban a decir bueno sí pero hay algo más y ese algo más no lo vamos a ver si no estudiamos el contexto si no estudiamos la mentalidad judía del que está hablando si no pensamos y entendemos que hay unos conceptos que vamos a tener que redefinir en el pensamiento del primer siglo y hay tres palabras que tú y yo vamos a tener que redefinir si vamos a entender el discurso de nuestro Mesías número uno la palabra abolir esa palabra abolir de el griego catalúo que lo que significa es anular o o en el contexto de un maestro hablando e interpretando la escritura es cuando se mal interpreta la escritura de tal manera que la interpretación no se puede validar con los profetas que es muy importante porque cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esto en Mateo 5 17 él citó la ley y los profetas así que si el maestro interpreta amar la ley de tal manera que contradice a los profetas pues entonces él abolió la ley él la interpretó de tal manera que ahora no puede haber una validación en la luz profética o en las palabras de los profetas los profetas no se pueden referir a la ley de Dios de una forma y entonces el maestro de la ley interpretarlo de otra forma que contradiga entonces la intención de la palabra tiene que haber una armonía perfecta donde la ley de Dios es la base y los profetas están confirmándola y aplicándola a la realidad presente del reto de Israel porque la función de los profetas era llamar a Israel a regresar a la ley de Dios la otra palabra que tenemos que considerar la palabra cumplir cumplir no es como cuando mira cumplí año o mira ya yo terminé lo que me mandaste a hacerlo cumplí aunque esta palabra en el griego aparece también en este contexto pero aquí en este contexto no es la de terminar una tarea sino que es el contraste de la otra palabra griega de la carta de la luz o abolir es el contraste es todo lo contrario es interpretar la escritura de tal manera que se pueda validar con los profetas o los profetas se puede validar lo que dicen con la interpretación de la escritura por ejemplo si tú y yo leemos Josué Josué en algunas plataformas de estudio se considera como uno de los profetas entonces otros lo consideran como un libro histórico otros ambos pero la cuestión es que Josué capítulo 1 mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no te manides mayas porque Jehová tú dirá contigo donde quiera que tú vayas y entonces sigue diciendo Josué capítulo 1 del 7 al 9 estoy resumiendo y dice no te apartes de la ley medita en ella de día y de noche para que sea prosperado en todo lo que ustedes saben ese verso ¿verdad que sí? ok ¿qué tal si yo te digo que Josué capítulo 1 del 7 al 9 lo citamos y dice que no te apartes de la ley para que seas prosperado en todo sin embargo entonces vengo y te enseño de que no hay que obedecer los mandamientos y los preceptos de la ley o sea te digo hermano tú vas a prosperar y mira lo que dice aquí no te apartes de la ley de la ley entonces eso es lo que cita los profetas creo que si no me equivoco en 2 de crónicas 20 a 20 creer a los profetas y ser prosperado ahora si el que está interpretando las escrituras dice que no hay que obedecer los mandamientos y vienen los profetas y dicen es tiempo de que regresemos los mandamientos que regresemos a la obediencia pues entonces hay una contradicción entonces la ley y los profetas no están en armonía entonces Cristo lo que estaba diciendo yo ahora he venido para traer una interpretación que haga nula la ley de tal manera que que no se pueda validar con los profetas y viceversa todo lo contrario yo he venido para cumplirla con otras palabras yo he venido para traer una explicación tan amplia y práctica que tú y yo la podemos poner por obra pero pero no solamente ponerlo por obra él nos enseña a nuestro señor que su yugo es fácil y era su carga y esta es la tercera parte que quiero la tercera palabra que quiero explicarle ya le expliqué lo que es abolir cumplir la tercera palabra es yugo yugo hermano en el contexto del primer siglo es la interpretación de un rabino y esa interpretación no puede contradecir los profetas y lo que están diciendo los profetas no puede traer contradicción a lo que está enseñando el rabino así que si un rabino en el primer siglo trae una interpretación de la ley de que la ley ya no hay que obedecer los mandamientos pues él está anulando la ley porque los profetas hablan acerca de ir a la ley esto es muy importante hermano porque muchas veces sin darnos cuenta tenemos una contradicción en la predica y en la exhortación y brincamos y saltamos y decimos amén y no nos estamos dando cuenta que el que está predicando dice vamos Josué y mira lo que dice ahí meditemos de día y de noche y para que sea prosperado y haga conforme a todo lo que dice la ley de Moisés y entonces decimos la ley está abolida no hay que obedecer los mandamientos sin embargo sin embargo decimos vaya a Josué y mira lea ahí está la contradicción porque los profetas dicen que hay que obedecer los mandamientos entonces la interpretación del predicador dice que no hay que obedecer los mandamientos pues entonces a quien le hacemos caso el profeta que está escrito o al predicador que aparentemente sin darse cuenta está anulando de Cristo Dios no no yo no vine aquí a hacer eso yo vine para confirmar en la interpretación práctica de la ley desde la intención del espíritu y porque te digo desde la intención del espíritu porque el mismo Cristo utilizó uno de los grandes ejemplos y eso lo vamos a ver en Mateo en el capítulo 5 donde literalmente él está diciendo habéis oído en la ley decía no no adulterará más yo os digo él no estaba aboliendo la ley él estaba cumpliéndola o sea explicándola desde su intención espiritual en una aplicación práctica donde la interpretación del Mesías la interpretación de los mandamientos se considera algo fácil de entender algo fácil de aplicar y por eso es que Yeshua viene y dice ¿sabes qué? mi interpretación de la ley no contradice a los profetas Mateo 5 17 y es fácil de entender y fácil de aplicar ¿están entendiendo? o sea esto es muy importante hermano porque yugo es la interpretación de un rabino yugo es la interpretación de un rabino así que cuando Yeshua está diciendo en Mateo capítulo 11 verso 29 perdón verso 28 venir a mí todo lo que está ahí trabajado y cargado y yo haré descansar él está hablando acerca del agotamiento emocional que estaba experimentando mucha gente en el primer siglo porque muchos de los mandamientos estaban cargados de tradiciones de hombres especialmente los pariseos por ejemplo para guardar el día de reposo ellos no tenían no solamente el mandamiento tenían un montón de regulaciones encima del mandamiento y ¿qué tengo que decir? como te digo una cosa tengo que decir la otra la intención de los pariseos realmente no era el de hacerle la vida imposible a la gente sino que ellos querían proteger los mandamientos cosas de que si tú violabas alguna regulación violabas una regulación o una tradición pero no el mandamiento y esto esto es una mentalidad que pocos conocemos lo que pasa es que siguieron añadiendo y siguieron añadiendo regulaciones y regulaciones y regulaciones alrededor de cada mandamiento que cuando se vinieron a dar cuenta era casi imposible guardar muchos de los mandamientos y muchos de los mandamientos que pesaban déjame decir algo aquí bien imaginario que pesaban una libra ahora pesaban 20.000 libras ok porque el resto eran añadiduras de hombre y nuestro señor los respetó respetó la tradición de los pariseos hasta que ellos ponían la tradición de ellos por encima de los mandamientos por eso es que en un Shabbat en un día de reposo cuando Yeshua sanó a un hombre que tiene la mano seca lo reprendieron sin embargo sin embargo Yeshua no violó ningún Shabbat ningún día de reposo es lo que hizo fue que confrontó regulaciones que estos religios estaban poniendo en la gente que querían obedecer los mandamientos y estas regulaciones y tradiciones son lo que hacían que el amar a Dios con los mandamientos fuera algo trabajoso cargado fuerte de hecho él le dijo en una ocasión mira la gente que quieren ser parte de nuestra comunidad los prosélitos ustedes lo hacen a ellos doblemente hijos del infierno ¿sabe qué? la interpretación que ustedes tienen de la ley está cargando a la gente y está cansando a la gente y él como rabino dijo ¿sabe qué? vengan a mí escúchenme a mí enseñar la Torah vengan a mí escúchenme enseñar la ley porque mi interpretación es fácil y es ligera mi carga amados espero que en esta noche les haya hecho sentido estudiar el contexto de la escritura y ver que muchas aplicaciones que a veces oímos las predicaciones son muy buenas y son llenas de bendición pero ir más profundo a la raíz y entender el contexto de la escritura créeme hermano es imposible conocer al león de la tribu de Judá si no estudiamos el contexto del primer siglo en estas escrituras hermano espero que haya sido de bendición esta enseñanza de que es el reino y estamos hablando acerca de Yeshua de las palabras de Yeshua en su contexto del primer siglo y sobre todo en este contexto de todo un rabino nos veremos el martes que viene el martes que viene vamos a continuar estas enseñanzas ahora les digo hermano que ya para el mes de septiembre comenzamos las fiestas de otoño las fiestas de otoño las fiestas bíblicas las fiestas de otoño son las fiestas que comienzan con lo que tradicionalmente se conocen como la fiesta de las trompetas otro le dice Jean Terua la voz del shofar o otros le dicen en los círculos más tradicionales Rosh Hashanah que es la cabeza del año o el nuevo año judío o el nuevo año bíblico y esto va a ser el nuevo año bíblico y el comienzo de la fiesta va a ser el 29 de septiembre al caer el sol y si a usted le interesa celebrar las fiestas bíblicas y ver la revelación de Cristo en cada una de la fiesta te invito para que estés con nosotros en nuestra congregación catedral de la fe vean nuestra página en internet catedral de la fe y te explicaremos como llegar así que será hasta el próximo martes en este tu programa disipulado redescubriendo las enseñanzas del Mesías acuérdate que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición Shalom gracias 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 Gracias.